Muy bienvenidos a todos, estamos en el tabú, un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en Rainbow Six Y chicos, hoy vamos a jugar una partida solamente con armas, con silenciador Y diréis, Zoco, ya alguna vez habrás hecho esto, ¿no? No, la verdad, nunca había jugado con armas silenciadas en Rainbow desde que estoy jugando Nunca había cogido un arma y le había puesto un silenciador Vamos, que yo recuerde, creo que no Así que chicos, vamos a ver que tal si nos da Para mí va a ser la primera vez y vamos a ver como funciona Y el hecho de que vayamos a jugar con este tipo de armas, solamente con silenciador, como os decía Quería probarla con Ela porque es una arma que tiene bastantes balas y cosas que van muy pero que muy bien Y cosas que tener silenciador Vamos a ver como funciona, ¿no? Espero que bastante bien, me debería haber guardado una para esta Pero vale, la va a poner el compañero, así que genial Vale, cuidadito con los drones que van entrando Cuidadito con este también ¿Dónde el ECHES está? Bueno, bueno, el drone que estaba perdido Madre mía como suena esto Esto es con silenciador, fijaros O sea, a mí es que se me hace súper raro el sonido Porque ya os digo, nunca había escuchado a las armas silenciadas Simplemente con Gavira y la secundaria Pero poquito más Poquito más Vale, la idea podría ser intentar Bajar por aquí Ver donde tienen el respawn Intentar pillarlos por aquí Cuando estén haciendo rappel Un momento Vale, tienen el respawn en el otro lado, entonces nada Bueno, a no ser que alguno venga por aquí No, sé, es que de todas maneras no lo ve ¿Vale? Vale, me han encerrado Me encerro el equipo Hola, adiós Un momento Vale Vale, y otro creo de arriba, ¿no? Bueno, vamos a tumbar aquí en el sofá A echar la siesta Vale Tengo que recargar porque la otra no la tengo silenciada Así que chicos, tenemos un problema Miramos de nuevo cámaras Que ostras, nos están dando la vida ¡Vámonos! Bueno, pues muy bien De momento con las armas silenciadas La verdad Increíble Qué ronda Qué jugadas Han estado muy bien La primera salimos pillando respawn La segunda justamente la vamos entrando Desde arriba por la ventana Luego el otro hemos ido a pillarle por pasillo Que lo que quería era pillarle Bajando Dándome la espalda Con esta creo que también la tenemos, ¿no? Sí Dándome la espalda Y matándolo rápido y fácil Pero o sea, se nos ha complicado demasiado con el escudo Ya sabéis No voy a sacar la secundaria Solamente quiero jugar con principal Silenciada Y si veo que os gusta muchísimo el reto Y lo petáis a la ahí Pues intentaré traeros uno También solamente con armas secundarias silenciadas El caso, chicos, como os comentaba Luego La siguiente Y última baja Ha estado súper bien Dentro del punto Que o sea, me ha fallado muchísimas vagas Bueno, tampoco me ha tirado tantas Pero Nos han metido en el punto Podría haber muerto perfectamente Porque yo pensaba, de hecho Que estaba dentro del punto ella Y por eso he ido tan rápido Sin mirar prácticamente ahí Digo, oye, pues me la encontraré Justamente entrando por aquí Por Por chimenea Pero no Estaba Estaba ahí atrás Supongo que estaba en la esquina aquella Y no me ha visto entrar O lo que sea Y me ha dado tiempo Hacerlo todo rápido Vale, parece que están arriba del todo Así que hay que tener cuidado con el respawn Ya sabéis que Encima con este arma silenciada Voy a tener que Que acertar bien el tiro en la cabeza O Le tengo que dejar aquí las balas Vale, eso por ahí Eso por ahí Vamos a detectar el contenedor ¿Dónde estaba aquí el contenedor? ¿Dónde estaba? O sea, no me acuerdo Estaba al lado del ser Vale, cuidado, eh Vale, buena ¿Otro más? Nada Muchas gracias, eh Compañeros Por dejarnos Dejarnos estas bajas tan fáciles Cuidadito Porque como salga ahora uno Sí que es verdad que se nos lía Esto nunca me gusta Porque nunca veo nada, tío Hola En cambio ellos ahora mismo me pueden Vale, hay cepo Y hay cepo Vale No se ve nadie dentro del punto, ¿no? Igual me meto, eh Vale, recargo Y para adentro Continúen asegurando el contenedor Cuando la amenaza haya sido neutralizada Vale, tengo que recargar Me da un poquito las balas Eh, para adentro Oye, me está encantando Jugar con silenciador, eh Igual a partir de ahora Siempre juego con silenciador Increíble Oye, lo hemos hecho muy bien Hemos asegurado la entrada Quitando primero Bueno, metido primero el tron Para ver dónde estaban Luego quitando los cepos Y ha estado genial Ostras De verdad, muy contento con la partida Y por último Eh, de nuevo con Con Ela De momento, oye Seis bajas De verdad para ser mi primera vez Con silenciador Creo que está bastante bien Y diréis O sea, es igual Jugar con silenciador Que sin silenciador No es igual porque, o sea No tienes puesto Eh, quizás Otros accesorios Que te pueden ir bastante bien Para que el arma no se te vaya Ya sabéis, cuesta un poquito más Matar con silenciador Ya que le quita daño Y... Y de verdad Oye, me, no sé Me está gustando Me está gustando bastante Una pena que no nos hayamos llevado Eh, la otra baja Que estaba Justamente entrando por Por el garaje Ya sabéis que han salido dos a A atacarnos Y al final, pues oye Muy, muy bien Venga, vamos con la última ronda Vamos a ver si podemos Eh, finalizarla Con una victoria Vamos a poner por aquí La primera La primera pared Y creo que la otra Me la voy a guardar Para ponerla arriba A no ser que algún compañero Eh, Majeta Haya subido Que de momento No lo han hecho Así que voy a subir yo A ponerla Por cierto, antes no he puesto Ni la habilidad Ni nada De... De él O sea, íbamos sobrados O qué pasa O sea, no entiendo No entiendo, de verdad O sea Estaba tan concentrado En ver el silenciador Que no he puesto ni... Ni la habilidad Pero esta vez sí que la vamos a poner Vale, vamos a poner Una justo aquí Otra la vamos a poner Bueno, mira Como antes he visto Que entran por aquí Igual la vuelvo a poner Eso ahí Y otra Por último Eh... Por acá Vale Y ahora A ver dónde tiene El respawn Que creo que lo tienen De nuevo en principal ¿No? Sí Lo tienen de nuevo En principal Vale Eh... Podríamos intentar Creo que es Desde este... Desde ahí Si no me vieran Desde aquí arriba Tendríamos una posición Bastante buena Pero mira En esta me voy a quedar aquí Rezando porque no me den Desde ahí Sobre todo Porque esta puerta Es muy buena Y esta ventana también De verdad Espero que ninguno Me entre por ahí Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Alquiri, tío Lord of potatoes Un máquina siempre Vale Sé dónde está O sea, si este He sacado la partida Pues nada, chicos Ocho bajas No hemos muerto Ninguna vez No está nada mal La verdad La partida Sinceramente Me ha encantado Hoy jugando solamente Con silenciador Así que Puede que os traiga Más partidas De este estilo Porque ya os digo Me ha parecido Muy chulo El reto Y sobre todo Era un reto Porque igual Para vosotros No es un reto Tanto Porque vosotros Igual siempre jugáis Con arma con silenciador Algunos no Otros sí Pero yo ya os digo Nunca había jugado Con arma con silenciador Era mi primera vez Y me ha gustado Y me ha gustado muchísimo Así que nada, chicos Al final Nos hablamos Con ocho bajas Vamos a ver si nos toca Un paquetillo Y lo abrimos Aunque creo que tengo Por ahí alfapack Para abrir uno extra Para ahí Para que lo tengáis Y de hecho Lo vamos a abrir A ver que nos toca Si nos toca algo Muy muy chulo Igual Os entendería Traer partida también Con lo que nos toque Vamos a abrirlo Venga Vamos a abrir esto Que por cierto El otro día Os traje una partida Con la recompensa Que nos dieron Ya sabéis la Iba a decir nave Pero no Se llama cápsula Es cápsula espacial Os trajo una partida Así que si no lo habéis visto Recomiendo que os paséis Por el canal Le echéis un vistazo Porque estuvo muy muy chulo El vídeo Y no solamente eso Sino que Que pudimos ver Ese Ese regalo que nos dieron De la nueva operación Que ya sabéis Que queda nada Ahí estamos Lo abrimos Por favor Algo chulo Bueno Accesorio de cabeza Aquí para Para caber Además es un elemento especial Así que bien Me alegra bastante Pues nada chicos Ahora sí que sí Lo vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya encantado Como siempre Proponedme más retiros Por los comentarios Cualquier cosa que se os ocurra Ponedmela siempre Por ahí Pero los que más guays O más divertidos estén Y más votos positivos tengan Pues intentaré traerlo Lo antes posible Al canal Dicho esto chicos Como siempre Votadlo para más Suscribos para más Increíble No sablar chicos Votadlo para más Suscribos para más Para más Ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós